Es mi segundo disco, si se puede decir, como disco, pues. Ya tengo otras producciones, como Miss Tave, este. Es ocho lunas, pues, y la noche como que a uno lo ponen más melancólico y tal. Son temas que lo puedes escuchar y se lo puedes dedicar a tu novia que te dejó, o que la dejaste y la extrañas, o se la puedes dedicar a un ser querido que se fue o que murió. Esa pista también es mía. Tiene un pianito de Vargas en el fondo, pero es rap y sample. Eso fue grabado en Medellín, porque cada vez que yo salgo a Colombia, intentamos como que hacer ese lazo con algunos artistas. Fue una locura porque la gente como que me exigía saca, saca el tema original, y yo ni siquiera lo había grabado, güey. Claro, claro, claro. O sea, fue como que, bueno, vamos a hacer algo diferente y tal. El color más de Botín Menor. El color más de Botín Menor. Apúrate que me voy. Vamos directo a otro show. Lo que se viene es el Apache con el Bu-na-na-na. Se queda afuera en la acera, tarima, vereda. Representando arte sobre la esfera. Acá salta uno la música tapera y a mi bandera. ¡Bum! Lo que se viene es actitud, caribe y flow.